Me encuentro acá en lo que sería el almirante Brown y Mariano Moreno. Un vehículo, sí, se incrustó sobre uno de los... acá lugares de hospedaje que se encuentran acá. Sí, sí, en la Ribera. Sí, en la Ribera. Así que, bueno, está acá el hombre pobre, está muy conjonjado, porque fue... vamos a decir que fue un accidente con suerte, porque, bueno, acá lo que se ve a plena vista es solamente material. El hombre, por supuesto, está muy nervioso. Lo vemos que está desde hoy pobre renegando, pero bueno. Fue un accidente que justo el auto de él se le trabó la dirección. Sí, del auto bajando por Mariano Moreno. Y, bueno, ahí es donde sube lo que es la bicisenda de acá del almirante Brown y se choca las rejas del hospedaje. Y se, bueno, se introduce casi en la entrada. Pero qué bárbaro. Al lugar. Sí, la verdad que sí. Se le ha reto la dirección, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Sí. ¿Su nombre cómo es? Claudio Berro. Claudio. Claudio, vos nos podés comentar más o menos qué pasó, cómo venías. Sí, venía bajándose, frenando. Primera, cuando voy a doblar, quiero enderezar y se me corta la dirección en cara para acá arriba y no tuve manera de tenerlo porque no tengo dirección. Claro. Estás hablando con Danilo. Sí, buenas tardes, Danilo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor? A ver, es que se le cortó la dirección a usted el auto. Sí, sí, sí. Sí, así es. ¿Y el auto termina dentro de ahí del lugar? Acá, o sea, termina arriba de un cantero que es lo mismo. Sí. O sea, choca de una reja que hay, sigo apretando el freno para que no siga avanzando y quedo arriba de un cantero que hay una palmerita ahí y quedo ahí, el auto. ¿No pasaba nadie? No, 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 gracias a Dios, no, no, por Dios bendito, gracias a Dios, mirá. No, no pasó nada. ¿Y su auto ya venía con problemas su auto? No, no, venía lo más bien, normal, normal, no, normal, lo más bien. Porque usted sabe que ahí podría haber sido una tragedia en ese lugar. Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Por eso mismo le doy gracias a Dios que no pasa nada, por eso mismo. ¿Tiene seguro usted todos los... No, no, no tengo nada, no tengo nada. Soy un pobre laburador, don, que yo trabajo tan solo de changa, de día a día, y bueno, y esto es lo que compré nada más para poder transportar los materiales de trabajo, que lo mismo los tengo acá en el piso, y la chica lo puede decir, que son dos baldes, una bala, una amoladora y una mochila con herramienta adentro. Más de eso no tengo, me gano la vida así, vio. Y no, y la verdad que no... La verdad que estoy... Estoy mal porque no sé cómo pagarle a esta gente acá. Claro, es que ahí está el problema. Yo obviamente entiendo lo que usted dice, que claramente es una necesidad, uno tiene que trabajar para vivir, pero miren la consecuencia que termina. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Que podría haber esto sido... Menos mal que no fue peor, ¿no? Sí, sí, pero es un error mecánico, no es humano, vio. No es que uno lo hizo al drede ni nada de eso. Es un error mecánico, vio. No es que uno lo quiso hacer. ¿Me entiende usted? Yo lo entiendo claramente, claramente. Por supuesto que entiendo lo que usted me está explicando, que nadie va a querer a drede meterse adentro de un lugar. Pero digo, la otra problemática que usted tiene hoy es que lamentablemente circulaba en un vehículo y sin seguro, y fíjese hoy la consecuencia, porque ahora tiene los daños en ese lugar, etc. Sí, sí, que lo mismo yo estoy tratando de hablar, a ver si le pago un trabajo o algo así, los daños que causé, que fueron dos guardas y una palmera nada más. ¿Usted iba solo en el auto? Sí, sí, gracias a Dios, sí, siempre solo yo. ¿Y no pasaba ningún vehículo, nada por el lugar? No, 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 nada, nada, gracias a Dios, nada, gracias a Dios, nada. Dios me protegió en ese momento, mira. ¿Qué le dijeron los inspectores ahí? No, me tomaron el examen de alcoholemia, todo, el auto va a ser secuestrado, como tiene que ser, como tiene que ser. El examen de alcoholemia, cero, porque yo no tomo una gota de alcohol, soy evangelista, vivo en Dios, y no, 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 yo en eso nada, y que lo mismo estoy aconcojado, me siento mal, porque, bueno, pasó lo que pasó y es una cosa que yo no quise hacer, vio. Bueno, ¿y qué va a hacer ahora después de esto? Porque, digo, no va a poder circular más en esas condiciones. No, 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 sí, caminando, don. Caminando con un carro, echándole la herramienta arriba y llevándole de tiro. No, no quiero saber más nada de vehículo, no quiero saber más nada. Ya con esto es suficiente. ¿Charló con la familia dueña ahí del emprendimiento? ¿Cómo? ¿Charló con la familia, con los dueños de ahí del lugar? Sí, 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 estuve hablando con ellos. Yo no me deligué para nada, para nada, de los daños que hice. No me deligué para nada. A lo mismo estoy acá y ahora voy a ver cómo terminamos arreglando para pagarles los daños que hice, porque está en su ley, en su derecho, ¿no? Como tiene que ser. A ver, espéreme, señor, está Patricio, Patricio es el dueño de ahí del emprendimiento. Patricio, ¿cómo te va, querido? Bien, buen día, Danilo. Bueno, ahí está el conductor del auto. Sí, él es el evangelista, ni dió los tal, ¿viste? Del accidente que tuvo. Imaginate si agarra una persona y la lleva por delante. Ahora para y, digamos, fíjate que no tiene ni siquiera la luz trasera del lado derecho, nada tiene. Señor. ¿Me entendés? ¿Me entendés, Danilo? Acá el tipo no tiene que salir, los infectores, que paran por un casco. ¿Y esto? ¿Esto qué? Esto es una locura. En vez de parar tantas motos, que paren los vehículos también. Si lo vemos a diario nosotros esto. Sí. O no es así. Los camiones pasaron de kilo. Vienen, sacan fotos, todo. Bueno, bárbaro. Solucionamos eso. Y ahora van pasando vehículos. ¿Sabés lo que tienen que hacer? O bien. Porque te agarran sin el casco y te ponen una multa, Danilo. Sí. ¿Y cómo es el tema? El hombre se disculpa ahora todo. ¿Y yo qué hago? Tengo que agarrar y tengo que arreglarlo eso. ¿Una palmera cuánto vale una palmera de esa? Vale dos, tres mil pesos vale una palmera. Qué gárbaro. Hay que ir a buscarla, porque yo no la traje, acá no hay un vivero. Sí, sí. Hay que arreglar la reja. Yo no sé ahora la cerámica, esa es la cerámica, lo que van a estar en los canteros. Uno trata de hermosear todo, ¿para qué? Para que venga una persona que no tiene seguro y te lleva por delante. O te puede agarrar tu vehículo también. ¿Cómo es consciente ahora? Antes no fue consciente el señor. Mira, yo no quiero ni visitarlo, ¿viste? Porque viene el apecido, ¿viste? Y es donde vive y todo. Porque así cualquiera sabe qué, hacemos un desastre. Yo no sé, la verdad que ya me tienen repodrido todo eso. Mira, estamos viviendo tan mal, porque también se quiere vivir mal. Fíjate, Danilo, tú te vas a ver nada. Esto ya me cansó. Señor, ¿lo está escuchando usted, Patricio, el dueño del lugar? No, Dani, me acaba de dar el teléfono a Claudio, porque la verdad que no esperaba, me estaba diciendo Claudio que no esperaba la reacción acá del dueño del hospedaje, que reaccionara así porque él en ningún momento se echó para atrás ni nada más y dijo que se va a hacer cargo de todo eso. Lo que pasa es que es una reacción, obviamente, lógica. Está muy nervioso, te digo, Claudio. Te rompen tu propiedad, es algo que es realmente lógico. Sí, obvio. Por supuesto. Sobre todo por lo que cuesta armar un emprendimiento de esas características. Un lugar que ha quedado bellísimo, que tiene una vista enorme, hermosa, ahí en ese emprendimiento que han tenido y que lo que menos uno se va a pensar es que un auto se le corta el freno y termine adentro. Sí, por supuesto. Aparte acá los vecinos que los conocemos hace años están con este emprendimiento y bueno, vos viste que también estuvo el tema de la inundación y todo, y todo cuesta, todo cuesta. Como también cuesta del lado también de Claudio, que sabemos que es trabajador, acaba de sacar sus herramientas del auto porque ya, bueno, acá en esos momentos se hizo presente policía, inspectores, le hicieron el test de colegnia, le dio negativo y acá estoy viendo todas las herramientas en la vereda acá del hospedaje que ha sacado recién en su momento del auto. Qué valgo, ¿no? Danilo. Sí. Te hago una sola, una pregunta más. ¿Cómo ahora va a poder pagar un flete? Porque ahora si quiere seguir trabajando tiene que pagar un flete. ¿Y por qué no lo hizo antes o puso un seguro? Claro. A ver, yo no es que esté equivocado, el hombre tiene que vivir, pero si sabe que no tiene el auto en condiciones, que no lo saque a la calle. Imagínate si te agarra tu auto, agarra una persona en moto. Ah, total, si le quiebra la pierna, arregla el hospital, por ejemplo. Son todas esas cosas que tenemos que, de alguna manera u otra, hay que cortarlas esas cosas. Uy, una, una, para la pierna, para una tibia y peronés, y le lleva por delante a un tipo en moto, a una mujer en moto. ¿Y quién lo paga? ¿Lo pagamos todos los ciudadanos que pagamos el impuesto? Qué bárbaro. O pienso mal yo o estoy equivocado, vivo en otro país, entonces. ¿Sabés lo que me está dando bronca a mí? Hay muchas cosas que están ocurriendo acá porque se quieren hacer las cosas mal. Y uno va a explotar, ¿viste? Y uno va a explotar, en cualquier momento me tenés la radio por otro motivo. Ya estoy repodrido, Danilo, repodrido. Este hombre ahora, ¿qué va a hacer para trabajar? Tiene que salir a pagar un flete. Y que lo pague, pero que igual es el tema. Y ahora, ¿quién me arregla a mí? ¿Cuánto voy a estar yo ahora para que me arreglen eso? Vos estuviste en el lugar ya, ¿viste? No, no estuve, me mandaron fotos. Mirá, mejor que no estuve. Qué bárbaro. Porque, ¿sabés qué? Yo lo comprometería al hombre que ahora, a ver qué me puede dar a mí. ¿Cómo me lo vamos a arreglar a esto? Yo te digo, las palmeras las voy a buscar al lado de San Pedro, casi de gobernador Castro. Qué bárbaro. Y son chiquitas, y vos les das las regalas, las tenés que regalas y regalas. Ahora tengo que comprar una grande para igualar a las otras. Yo creo que estamos todos equivocados, como nos vimos. Ahora quisiera que los controles sean para todos los vehículos, ¿viste? Ahora después me van a decir, ¿y vos perdiste los controles? Y claro que perdí los controles de los autos. Imagínate que hago un favor todavía. Mirá si llega a agarrar y agarra a una familia o algo. Yo me decía, ni Dios lo sabe al hombre que es evangelista, que vayas y confieses. Viste, qué sé yo, ya me enmertó todo esto. Vivo mal, vivo mal. Últimamente estoy viviendo mal. ¿Todo por culpa de qué? De que las cosas ya se van. Bueno, tranquilízate, te mando un abrazo. Sí, a ver qué. Ahora cuando vaya y lo vea me voy a poner más loco todavía. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí estaba el testimonio del conductor del auto, por un lado, y de Patricio, el dueño del emprendimiento, por otro, contándonos lo que sucedió, Claudia, vos narrándonos de allí. Por supuesto que nosotros, como siempre hacemos, poniendo los testimonios de todos en el aire de la radio. Y es una situación, más allá de que se trató de un accidente, creo que hay cosas que uno puede evitar. La necesidad de trabajo, sin dudas, es un grave problema que tenemos, es un grave problema y lleva a que muchas veces se lleguen a estas circunstancias, ¿no? Que hoy, fíjate vos, representa un verdadero drama para este hombre que se deberá hacer cargo de algo sucedido ahí, ¿no? Sí, por supuesto, Danilo, bien lo decía también el dueño del hospedaje, ¿no? Que, a ver, si tenemos un vehículo, ya sea motos, autos o lo que sea, fletes, sabemos que ya circular en la calle tenemos que llevar todo el día, ¿no? Más que nada un seguro para no solamente prevenir la vida de uno, sino la del tercero. Bueno, acá el policial está tomando los datos a Claudio, a decir otros datos más. Está muy nervioso Claudio, muy, muy nervioso. Entonces, entendemos la situación de ambas partes, ¿no? Porque la parte de Patricio, de su lugar de trabajo también, que le costó mucho, y bueno, y de Claudio, que también estaba realizando trabajos y bueno, le pasó esto. Además de decir, Danilo, que vos sabés lo que es acá el Mirante Brown, es una zona muy transitada. Es una hora pico de camiones, de familias que van a llevar a los chicos al jardín, a la escuela. Es muy transitado. Por eso tenemos que decir que en este lugar fue un accidente con suerte y por suerte no hubo una desgracia. Claudia, gracias por el contacto desde ahí. Y ya hemos accedido a las imágenes y también al video del momento del accidente en exclusiva, que en un rato ustedes lo van a poder ver a través de tu línea directa punto com. Realmente una locura cómo fue el accidente. Estoy viendo cómo fue el accidente realmente increíble. Increíble. Por eso tenemos que decir que fue solamente daños materiales. Que no fue una desgracia aún peor de milagro en ese lugar. Sí, sí. Si no estaríamos hablando de otra cosa. Ni hablar. Gracias por el contacto. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.